¡Hola, hola! Aquí Pedri Joe, bienvenidos al canal. ¿No sabes qué encantamientos y reforja poner a tu espada? Pues en este vídeo te doy unos consejitos. Pero antes te recuerdo suscribirte al canal si es que no lo estás y no olvides dejarme tu like si te gusta el vídeo. En muchos directos me preguntáis por los encantamientos necesarios para una espada y aunque cada uno puede tener sus preferencias, te cuento los que en mi opinión son básicos, los que son opcionales y los que se deben evitar. Como encantamientos básicos para una espada, te recomiendo los siguientes. Critical, Cubismo, Ender Slayer, Execute, Experiencia, Fair Strike, Giant Killer, Lethality, Lifesteal, Looting, Look, Scavenger, Sharpness y Vampirismo. Estos son los niveles máximos que podrás obtener de forma normal. Crafteando los libros o sacándolos directamente de la mesa de encantamiento. Aunque ya sabes que de algunos encantamientos puedes obtener el nivel 6, bien en la casa de subastas o bien en la altar a opción. Eso sí, prepara dinerito porque son caros. Telequinesis también es un encantamiento básico, pero recuerda que no hace falta que gastes experiencia para ponerlo en el yunque, sino que lo puedes comprar por 100 monedas a la entrada de la mina de oro. Como encantamientos opcionales están Cliff, Fire Aspect, Knockback, Thunderlord y Venenoso. Personalmente, si los tiene una espada que voy a comprar, no me molestan, pero si la espada la encanto yo desde cero, prefiero no ponerlos. ¿Por qué? Muy sencillo. Mi objetivo es conseguir insta-kill con la espada, es decir, matar los mob con un solo golpe y de hecho ya lo logro con mi equipamiento actual. Con lo cual, no necesito el daño pasivo que hacen algunos encantamientos como Venenoso, Fire Aspect, etc. Los encantamientos que debes evitar a toda costa son Ban of Arthropods y Smite, ya que son incompatibles con Shardness. Para evitar accidentes, no encantes la espada directamente en la mesa de encantamientos. Utiliza libros desde el principio. En cuanto a reforjas, te recomiendo la reforja Spicy, ya que da mucho Critical Damage y por tanto te permitirá aumentar mucho el daño que al fin y al cabo es lo que queremos cuando empuñamos una espada, ¿no? Esta reforja te puede dar 18% más de Critical en un ítem raro, 32% más en un ítem épico y 50% más en un ítem legendario. Además de sumarte algo de fuerza, Critical Chance y velocidad de ataque. Adicionalmente le puedes meter a tu espada Hot Potato Bug para sumar puntos adicionales de daño y fuerza. Si no los conoces, te cuento cómo funcionan y cómo los puedes craftear en este otro vídeo del canal. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y que te ayude mucho con tu espada. No olvides darle like, suscribirte al canal y no te pierdas mis directos. ¡Hasta luego!